bienvenidos bienvenidos a este sublog del crema soy en esta sección que se llama volveremos a japón donde hablaremos de todos los temas relacionados al viaje de diciembre a japón hay muchas dudas muchas preguntas y aquí les iremos dando respuestas les vamos a dar tips les vamos a dar consejos de qué hacer sobre su viaje a japón este es un espacio de todos ustedes donde pueden hacer preguntas este es un espacio de americanistas para americanistas así que hagan sus preguntas que aquí se las responderemos antes que nada esto no es una agencia de viajes no tenemos vuelos no compramos vuelos no hacemos paquetes nada de eso solo es para hablar sobre la américa y sobre la futura visita a japón aquí tendremos tips de cómo conseguir tus vuelos cómo conseguir tus trenes tus hospedajes tu comida todo este es un espacio de gente que fue a japón el año pasado y que quiere que vayan más este año por eso lucharemos porque más gente invitaremos y alentaremos a más gente a que vaya a japón este año a seguir a la américa en primer lugar las fechas ya están dichas es del 8 de diciembre al 18 de diciembre entonces partiendo de ahí hay que buscar vuelos hay muchas opciones de vuelos si podemos buscar vuelos directos hasta el momento aeroméxico es la única aerolínea que maneja el vuelo directo méxico-tokio se planea que en octubre entre otra aerolínea llamada ana con esta nueva aerolínea en algún punto los vuelos bajen un poco más por la competencia así que hay que esperar un poco para ver los nuevos precios de esta aerolínea y saber si nos conviene más seguir con aeroméxico o hacerlo por ana el vuelo directo méxico-japón dura alrededor de 14 15 horas tokio maneja dos aeropuertos narita que está a 80 kilómetros de tokio y janela que está a 20 kilómetros de tokio mucha atención aeroméxico llega a narita así que hay que considerar el pasaje de narita a tokio de pasajes estaremos hablando más adelante donde hablemos sobre ya para el paz que es la manera más eficiente de moverse en japón de janela son 20 kilómetros a la estación central de tokio por lo cual no es mucho tiempo hace alrededor de media hora de narita es una hora hora y media más o menos estos puntos hay que tenerlos considerados ya que depende mucho en nuestro presupuesto generalmente el pasaje entre narita y tokio station alrededor de tres mil yenes unos 400 500 pesos mexicanos la otra opción son los vuelos con escala principalmente en estados unidos y canadá para hacer escala en estos países se debe contar con la visa pero esto también se puede ver reflejado en el precio final de su vuelo ya que muchos vuelos que hacen escala en eeuu o canadá puede que salgan aún más baratos de lo que podría salir el vuelo directo haciendo un comparativo con el año pasado los vuelos directos entre los meses de junio y agosto estaba en un aproximado de 16 a 14 mil pesos hay promociones hay que esperar estas promociones para agarrar el mejor precio que uno pueda tener después los vuelos suben alrededor de 18 mil a 20 hasta 25 mil pesos puede que vuelvan a bajar los vuelos con escalas principalmente hacen escala en los ángeles san francisco nueva york chicago houston o dallas esas son las principales ciudades donde se puede hacer conexión si sales del distrito federal si hay gente que vive en eeuu obviamente su vuelo va a salir aún más barato por la cuestión de salir desde eeuu ustedes se pueden acercar agencias o aerolíneas donde les pueden informar sobre los precios pero también hay que checarlo todos los días vía internet ya que los precios son muy variables día con día así que un día puede estar en 25 mil pesos pero el siguiente día puede bajar las principales páginas para consultar puede ser despegar puntocom sky scanner atrapa lo expedia y muchas más donde se ofrecen vuelos así que estén checando todos los días o una vez por semana al menos los precios de los vuelos poco a poco iremos hablando de más temas más dudas que ustedes tengan sobre el viaje a japón sobre los costos de los boletos los pasajes donde comprarlos todas esas cuestiones que muchas veces se van creando mitos estén atentos a nuestras redes sociales para irles informando si surge alguna promoción o en qué página está más barato un boleto esto se trata de comunicarnos todos y así podamos ir más hinchas de la américa japón si ya en contacto en nuestras redes sociales facebook twitter instagram como consejo no se desesperen esperen a las promociones siempre hay promociones muy importante hay meses sin intereses así que cada quien puede armar su paquete a meses sin intereses y con una promoción para que encuentre el mejor precio en su viaje suscríbete dale like y comparte manda nuestras preguntas ya que poco a poco iremos despejando todas las dudas sobre este viaje a japón y vamos a américa que damos la vuelta